Y seguimos alabándole, vamos con gozo Con alegría te alabamos Señor Vamos ahí alábale con tus palmas Alábale, alábale, alábale Señor Bendiciones para el hermano Yohe, saludos ¿Cómo se gozan los hermanos del Ecuador? ¡Aleluya! Vamos alábale con alegría Con alegría yo cantaré, alabanzas a mi Señor Con alegría yo cantaré, alabanzas a mi Señor Como cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Como cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré ¡Alábale! Tu juego está en mi corazón, renovando todo mi ser Tu juego está en mi corazón, renovando todo mi ser Como cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Como cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré ¡Gloria a Dios! Mucha bendición a los hermanos allá en Cajamarca ¿Cómo se gustan los hermanos del Chiclayo? ¡Alábale! Con alegría, con regocitos Con alegría, con regocitos ¡Alábale, Rey! Bendiciones para el hermano Vidal ¡Saludos hasta por calma! ¡Gloria a Dios! Con alegría, con alegría yo cantaré, alabanzas a mi Señor Con alegría yo cantaré, alabanzas a mi Señor Como cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Como cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré ¡Alábale! Tu fuego está en mi corazón, renovando todo mi ser Tu fuego está en mi corazón, renovando todo mi ser Como cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré Como cordero yo saltaré, en su presencia me gozaré ¡Aleluya! ¡Saludos para el hermano Ulises! ¡Añadnos tus goberniciones! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Una vez más Una vez más Con alegría yo cantaré, alabanzas a mi Señor Con alegría yo cantaré, alabanzas a mi Señor Como corredero yo saltaré, en su presencia me gozaré Como corredero yo saltaré, en su presencia me gozaré Su fuego está en mi corazón, renovando todo mi fe Su fuego está en mi corazón, renovando todo mi fe Como corredero yo saltaré, en su presencia me gozaré Como cordero yo saltaré En su presencia me gozaré Bautizame, lléname mi Señor Con tu Espíritu avivame Bautizame, lléname mi Señor Con tu Espíritu avivame Como cordero yo saltaré En su presencia me gozaré Como cordero yo saltaré En su presencia me gozaré Gloria a Dios Aleluya Cantando alegres a Dios Habitante de toda la tierra Servir a Jehová con alegría Meditante en su presencia Con regocijo Vamos alábanle, alábanle, alábanle Amén, gloria al Señor ¿Cuántos están gozando en la presencia de Dios? Adiós Gracias.